El padre de un padre y un hijo Antes de nada, hola, buenos a todos, aquí Dar Marinoff comentando este vídeo para el concurso Y bueno, antes de nada quiero deciros, quiero dejaros muy claro de que voy a ganar el concurso ¡Eso es mentira, sombarrana! Bueno, vale, vale, perdone señor Simpson, tiene usted razón, es mentira Seguramente gane, seguramente no, pero eso por ahora es lo de menos Por ahora mismo me estoy esforzando y bueno Me gustaría contaros esta historia porque me ha parecido muy pero que muy interesante De, aquí tenéis por ahora mismo, estáis viendo la cámara del hijo Que es Marinoff, Resnikov Más fácil es llamarle Marinoff Pero, bueno, vale, aquí veis a Mata, pero bueno Vayamos a ver la cámara de... del padre, de Johnny Veamos ¿Pero qué? Pero si está campeando, ¿estamos locos o qué? Bueno, vale, vale, pues está jugando táctico Bueno, venga Johnny, sal de ahí por favor Bueno, dejemos a Johnny de lado, el que campeca o lo que le quiera Volvamos a la cámara del hijo de Marino Y vale, aquí está jugando, ¿vale? Peso eliger, prestigio, maratón Galil con silenciador Y bueno, se sacó una buena partida Pero aquí la puntuación es lo de menos Vale, he decidido pasar un poco porque es muy largo el gameplay, ¿vale? Lo he cortado, ¿vale? Aquí ya conseguí el paquete de ayuda Lo tiré Y por supuesto, jugué táctico ¿Cómo no? ¿Quién no va a jugar táctico cuando consigue un paquete de ayuda? Yo sí Vale, veo ese, mato Me toca el paquete de ayuda Vale, me toca el cochecito Y vayamos, a ver Saco el cochecito, vale Arrancado Y... ¡Tratad de arrancarlo, Carlos! ¡Tratad de arrancarlo! ¡Tratad de arrancarlo, por Dios! Uf, vale, menos mal que Carlos lo ha arrancado Menos mal, vale, y... ¡Ah! Bueno, casi llego a la meta No pasa nada Venga, sigamos Sin ningún problema Y bueno, pasemos un poquito a la cámara de... El papi De Johnny Que... Hemos estado un poquito así sin verle Porque estaba campeando el pobrecito Pero bueno, no pasa nada Pues vamos a verle Vale, estamos ahí Él está jugando con la M14 Muy valiente por su parte Está muy, pero que muy bien Gracias a Johnny por ayudarme a grabar este vídeo Y... Veamos Es un momento interesante Que... Debería sugerir a Johnny Que... Se pusiera gafas ¿Por qué? Pues vais a ver dentro de nada Una situación muy, pero que muy cómica Digamos Vale Aquí tiramos, vale Le matan ¡Uh! Bueno, no pasa nada Vale Va de venganza Dice Te voy a matar Tiro granadita y... ¡Oh! ¡Mierda! ¿Qué coño? Vale Lo vemos a cámara lenta Es... No... Boom Ha sido buenísima Ponte gafas Y bueno Pasemos del padre Volvamos al hijo Que es el que mejor hizo la partida Digamos Vale Está yendo por ahí Ahora dentro de nada Vale Va por ahí Bien Recarga Dice Hoy me saco el helicóptero Por mis dos bolas Vale Bien No pasa nada Sacamos paquete Vemos a él detrás de ¡Eh! Aviso Boom Cotillito Dropshot Dropshot ¡Oh! Que bien Madre mía Hoy es mi día de suerte Sin duda que es mi día de suerte Se saca el helic... Bueno Es mi... Si Me saco el helicóptero Soy yo El hijo En efecto Lo habéis descubierto Y bueno ¿Qué? Coño ¿Me he llamado mi padre? A ver que quiere Sé que puedes leerme el pensamiento Hijo Miau 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 Ah Bueno Pues muchas gracias papá Eh... Vale Vale Llega a la parte decisiva Vale Esto lo corto porque no hay tiempo Vale Llega a la parte decisiva Lo dicho Eh... Ahora mismo Ya queda poco para acabar la partida Y le digo A mi padre Lo siguiente Johnny Debemos aguantar hasta el final ¿Entendido? Vale Pero no tengo ni puta idea de por donde tengo que ir ¿Entendido? Eh... Vale No me están disparando No sé por donde ir Me estoy poniendo muy nervioso tío Vale No Voy a salir No Ahí le veo No Corre Corre No Johnny 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 ¿Por qué son tan malos? Bueno Espero que os haya gustado la historia Votad como queráis Y Un saludo a todos chicos Adiós ¡Suscríbete al canal!